Un gran analista, el doctor Juan Negri, está con nosotros. Así que yo te invito, Luisito, si querés quedate, porque con él hemos charlado en la semana, tiene una visión muy particular de lo que está pasando, así que vamos a saludar y charlar con él. ¿Te quedás, Luisito? Dale, me quedo escuchando. Gracias. Y Juan, buenos días. Disculpá, la espera. Nacho, saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ignacio. ¿Cómo estás? Bien, está Luisito también, San Martín, que es uno de los decanos de la sala de periodistas de Casa de Gobierno, nuestro hombre en el poder, como decimos siempre, está en todos lados. Juan, bueno, 20 días, 20 días, los 20 días que cambiaron al mundo, los 20 días que pueden cambiar a la Argentina, y tu análisis profundo, por cierto, lo he dado por los alumnos de grado, de posgrado, por toda la gente que te pide análisis, ¿cómo estás siguiendo esta especie de tsunami de anuncio, o declaración de principios? Bueno, con mucha atención. Efectivamente vimos un tsunami, como decís vos, primero el caputazo, como se lo llamó, la parte más económica, después un DNU más concentrado, me parece, en cuestiones de regulación económica, ¿no? Y ahora, hace dos o tres días, la ley Omnibus. Yo sigo el proceso con mucha atención, prestando, prestando, digamos, mirando muy atentamente la reacción de la sociedad, ¿no? Es decir, a mí me parece que mi ley jugó audaz, hizo una jugada muy audaz, está en el centro del ring, aprovecha su momento, porque los presidentes son más populares cuando apenas asumen, después empiezan a perder popularidad, está aprovechando su momento, pero el pasillo es muy angosto, ¿no? El precipicio es muy angosto, porque necesita mostrar resultados antes de licuar su capital político, porque el ajuste va a ser duro, y si llegamos a, no sé, marzo o abril, con una economía que todavía no da muestras de reactivación, pero el ajuste es bastante notorio, con toda la combinación de actores sociales en la calle, puede ser un verano complicado. Luis, ¿está Luisito? Sí, te escucho. ¿Querés preguntarle algo, Juan? Sí, hay algo que me parece muy importante, se utiliza, se menciona, el mes de marzo, como, digamos, en donde debe haberse, debió haberse llegado a un estatus quo económico que nos proyecta, que nos tira para adelante. Ahora, el temor es que estamos viviendo en la Argentina, y en la Argentina este tránsito hasta marzo puede llegar a ser, como lo acaban de decir, tremendo, y los argentinos tienen una paciencia muy limitada por historia, y además por realidad. Y me da la impresión a mí que marzo es un poco corto, me da la impresión a mí de que para que la maquinaria comience a dar resultados reales, vamos a tener que esperar un poco más. Es mi temor, porque se está poniendo a marzo como una fecha, y algunos lo toman como fecha cierta. El presidente dio seis meses, tío, esta semana. Lo empleó de seis. Me parece que sería lo más adecuado. Es que yo creo que los problemas de Argentina son delicados y realmente necesitan más tiempo. Yo creo que en algunas cosas, algunas críticas tengo, pero las medidas de mi ley me parecen muchas que van en la dirección correcta, pero lamentablemente la sociedad no sé si hace esa ecuación todo el tiempo, diciendo, bueno, no, hay que esperar un poquito más, hay que darle paciencia. Yo, por eso yo decía, el pasillo es muy angosto. Yo no tengo dudas de que habría que esperar más, pero yo no sé cuánto va a esperar la sociedad, atosigada además por una situación social que puede ser delicada. Porque imaginemos los argentinos hasta marzo con movilizaciones, con pagos generales, el gobierno reprimiendo, digo, puede ser un cóctel peligroso. Igual, Juan, a mí que los sondeos dan como la palabra más ampliamente, me llamo, esperanza, no esperanza, después un gremio de los más grandes, Comercio, un millón de presidentes y los medios afiliados, se adoptó el sistema que propone para iniciar el presidente de mi ley, la CETE mandó un parito, yo años cubrí, mirá, medio parito para ocupar el 24 de enero, decimos, ya nos dijo, los trabajadores se van de vacaciones, digo, todos hacen como, ¿no? Pero están esperando eso, ¿no? Si la cosa, si la tendencia, por ejemplo, de inflación comienza a bajar, como ya se vislumbra, a pesar de evitar la hiper y bajar, bueno, claro, por ahí se hace más fácil llegar a marzo y llegar a junio o julio. Si la justa fiscal funciona y el inflación empieza a bajar, yo creo que mi ley va a empezar a tener más nafta, ¿no? Es decir, va a empezar a sumar apoyo, se va a ir fortaleciendo, sin duda. Yo creo que esa es la variable fundamental. Una impactante de ayer, ¿qué significa, para los que conocen mucho a Argentina y el mundo, bajarnos como nos bajamos de los BRICS, que era una cosa deseada, ¿no? Y apuntar para otro club de amigos. Yo creo que tiene mucho que ver con la orientación de política exterior de mi ley. Él ya la había anunciado, estaba claro que su norte es otro. En ese sentido es similar a la inserción de política exterior del macrismo y también tiene la reminiscencia del menemismo, ¿no? Es decir, una mirada más atlantista, si se quiere poner así, con más amistosa hacia los grandes centros de decisión. Para resumirlo en una oración, BRICS fuera, OSD adentro, ¿no? Es decir, tratado de insertarse en el club de los países ricos. Yo creo que BRICS es más promesa que realidad, juega un rol mínimo en la estructura financiera mundial, no logró una institucionalización, pero también creo que no era el momento de irse dando un portazo. Creo que tenés un vínculo con China que hay que cuidar. La canciller ya cometió una torpeza con China cuando habló de Taiwán. Para mí no era el momento de irse, ¿sí? Si bien creo que, insisto, BRICS todavía, por lo menos, es una cortina de humo. Perfecto. Y, Luis, Juan, vos qué vas a decir de las capitales, ¿no? Exactamente lo mismo. Ah, claro, claro. Vos también conocés mucho el mundo, Luis. Yo decía, las capitales, bueno, reaccionaron los mercados rápidamente con los dons Mirey, los títulos soberanos, bajó el río País, las acciones que dicen en Nueva York subieron, eso no paró nunca. También el mercado local, bueno, hay, se espera una cosecha récord, la segunda también la primera, eso les va a ayudar mucho, hay buen humedad en los campos, hay un montón de cosas que están reaccionando, digamos, positivamente. Volvimos, Juan, ¿Argentina volvió a estar al menos en la mirada de los que deciden en el mundo? Porque estábamos como afuera de la mirada. ¿Hoy cómo estamos? No, no, es muy pronto para decir eso. Yo creo que sí hay atención, se sigue con mucho interés en Europa, sobre todo, se sigue con mucho interés el proceso de mi ley, porque bueno, visto de afuera, es interesante, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tenés un presidente minoritario que llega con una agenda muy, muy radical, que emite este decreto, esta ley, hombre, se mira con atención. Decir que sí, que estamos por sentarnos a esa mesa, para eso falta mucho, la verdad. Falta. Bueno, Juan, por supuesto, agradecerte las atenciones de este año, que fueron muchas, desearte lo mejor para vos, para tu grupo de trabajo, para tu familia, un fuerte abrazo y un año, básicamente, de esperanza, de reencuentro de los argentinos. Tenemos que superar una división que no conocíamos, la verdad que no la conocíamos, y ojalá que estemos todos juntos en el camino, porque los países que se han recuperado de crisis, de guerra, lo que sea, lo hicieron con el esfuerzo de todos, ¿no? Acá una sola parte, un grupo no alcanza, tenemos que estar todos en el mismo camino, así que un fuerte abrazo y gracias por las atenciones de siempre. Bueno, gracias. Ignacio, espero seguir conversando con ustedes hasta el año. Un saludo fuerte a Luis y feliz año para todos. Gracias, Juan. Juan Negri es el director del Departamento de Estudios de Ciencia Política de la Litera, una de las mejores instituciones del país.